¡Hola! Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. En este video les comparto como decoré este pastel que le hice a mi mamá para su cumpleaños. Está decorado con chantilly y encaje comestible. El video de como hago encaje comestible ya está aquí en mi canal. Se los voy a estar dejando al final de este video y en la cajita de descripción por si gustan ir a verlo. Igual que los tapetes que utilicé para hacerlo. El encaje comestible lo hice aproximadamente 3 días antes del día que iba a decorar el pastel. Porque se deja secar todo, bueno por lo menos yo lo dejo secar todo un día. Ya al siguiente día lo medí con mi molde que era de 8 pulgadas. Para ver aproximadamente cuántos cuadros le iban a caber. Yo sabía que iban a caber aproximadamente 50, poquito menos, a lo mejor poquito más. De estos cuadros. Entonces fui a la internet y busqué una imagen que me gustara. Y pues me aseguré de que tuviera suficientes cuadros para hacer este dibujo. Ya en este momento después de que lo corté conté cuántos cuadros eran y creo que eran aproximadamente 60. Entonces para que mi imagen quedara centrada conté aproximadamente 10 de estos puntos de abajo hacia arriba. Y de lado a lado también. Esta es la imagen que voy a estar utilizando y se llevaba 40 puntos aproximadamente. Esta imagen de aquí se la voy a estar dejando en la cajita de descripción por si gustan ir a verla. Bueno la foto no, pero el enlace de donde lo encontré para las personas que quieran recrear este pastel. Para hacer el dibujo estoy utilizando glaseado real. En este caso utilicé uno que ya viene hecho y solo ocupa añadirse agua. Me ha gustado más hacer el glaseado real que yo normalmente uso ya que tiene así como más elasticidad. No sé, este sentía como que no tenía mucho. Y aparte de eso no estaba en la consistencia que me ha gustado que estuviera. Me pasé un poquito de agua y como ya no tenía más de este royal icing pues así lo tuve que dejar. La consistencia ideal sería una textura así como de pasta de dientes para que cuando hagas tus cruces quedan o si pues todas tus líneas que vas a hacer queden más definidas. Si tiene mucha agua se va a mirar de esta manera, de repente no se va a mirar muy bien. Y si está más gruesa te va a cansar mucho tu mano. Yo utilicé una duya número uno para hacer todo este dibujo pero no es necesario que tengas ninguna duya. Solamente abriendo muy poco tu bolsa te va a quedar muy bien. Yo como quería que todo quedara del mismo grosor me aseguré de usar una duya aunque si estaba un poquito muy grueso. Entre más chiquito pues la abertura de tu bolsa pues se va a mirar más definido también. Te quiero recordar que si te está gustando mi video no olvides regalarme tu dedito arriba y si eres nuevo por aquí en mi canal te invito a que pases y mires mi demás contenido y a que te suscribas. Espero que te guste mi canal. Si eres nuevo déjame tu comentario y dime que eres nuevo por aquí para darte la bienvenida. Y para las personas que ya están suscritas a mi canal muchas gracias por todo el cariño y apoyo. Me encanta la magia de editar porque esto se mira súper rápido pero en realidad pues siempre tenía esta imagen al lado para estar mirando y no perderme. Y si toma mucho tiempo ya que pues tienes que ir contando cuántos puntos estás haciendo de cada color. De repente cambiaba de color en color para no enrevolverme, para no equivocarme. De repente si me equivocaba pero trataba de corregir o dejarlo así y seguir del otro lado y solamente rellenar en donde me perdía. Pero creo que el resultado final fue muy bonito. A mi me gustó. Yo tenía mucho tiempo con ganas de hacer un pastel de estos. De hecho compré el tapete para hacer este pastel, el de los cuadritos para el cumpleaños anterior de mi mamá. Pero estuve muy ocupada, no tuve tiempo de hacérselo. Entonces me esperé todo un año para podérselo hacer. Para este video no les expliqué cómo alicé este pastel porque no quise que este video quedara muy largo. Y traté de explicarles lo mejor posible cómo se hizo o cómo hacer un pastel como este. Pero si les quedó alguna duda me la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto les respondo. Para ponerle feliz cumpleaños no lo quise hacer con el mismo estilo de punto de cruz porque me iba a tomar mucho tiempo. No sabía si me iba a caber. Entonces solamente lo hice normal. Normalmente cuando escribo la palabra cumpleaños ya que es muy larga comienzo con esa y después me voy a las siguientes palabras. Aquí abajo como se miraba todavía como muy solito le puse o le traté de poner una flor rápida. Algo así como la que está arriba. Me guía un poquito a ella pero pues más que nada fue como improvisar y que quedara más o menos. No quedó igual de bonita a la flor de arriba pero pues sí le ayudó a que se mirara un poquito mejor creo yo. Eso va a ser todo para este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó ya saben no olviden regalarme su dedito arriba. Y de nuevo les recuerdo si eres nuevo a mi canal te invito a que te suscribas. Bye.